El diagrama de difurcación de la ecuación logística Ahora estamos representando el diagrama de difurcación de la ecuación logística en el intervalo de 1 a 4 lo cual es bastante frecuente encontrarlo en este rango del valor del parámetro porque, como vimos antes, para valores de r menor que 1 la población tendía a 0, a la extinción Entonces, ahora vamos a estudiar en más detalle algunas ampliaciones de este diagrama para dos zonas Por un lado, la zona correspondiente a la cascada de bifurcaciones de orca o de duplicación de periodo marcada en rojo y luego la región caótica Aquí tenemos la ampliación del diagrama correspondiente a las duplicaciones de periodo 2 la órbita de periodo 4 y periodo 8 Como vemos, a partir de aquí comenzaría ya la cascada de duplicaciones de periodo que desemboca en el comportamiento caótico A continuación vamos a estudiar la estructura de esta zona de caos En la figura mostramos un detalle del diagrama de difurcaciones para el intervalo de r comprendido entre 3,5 y 4 Vemos que intercalado entre las zonas ennegrecidas donde la población puede tomar cualquier valor comprendido en este rango hay ventanas de regularidad que hemos marcado con rectángulos Este rojo encierra una ventana de periodo 3 Aquí observamos una ventana de periodo 5 y aquí una de periodo 7 que a continuación vamos a realizar ampliaciones de cada una de estas ventanas para estudiar en mayor detalle En la figura presentamos una ampliación del diagrama de difurcaciones para los valores de r comprendidos entre 3,82 y 3,86 Observamos claramente la presencia de la ventana de periodo 3, es decir, tenemos la órbita periódica 1,2,3 Pero a su vez, si nos fijamos, tiene lugar una bifurcación de orca dando lugar a una órbita de periodo 6 que vuelve a sufrir otra bifurcación de orca dando lugar a una órbita periódica de periodo 12 y así sucesivamente, de manera que vamos encontrando una secuencia de órbitas periódicas de periodo 3 por 2 elevado a n que a su vez desembocan de nuevo en comportamiento caótico y a su vez dentro de la zona de caos vuelve a haber ventanas de regularidad Aquí se puede apreciar la ventana de periodo 3 Si nos fijamos en el rectángulo marcado en azul vemos que esta figura recuerda el diagrama de bifurcación de la ecuación logística que mostramos al principio Ahora estamos presentando una ampliación del diagrama de bifurcación correspondientes a la zona r mayor que 3,73 pero menor que 3,75 donde se aprecia claramente la presencia de la ventana de periodo 5 A su vez dentro de esta ventana vuelve a tener lugar la cascada de bifurcaciones de orca que dan lugar a duplicaciones de periodo Por tanto, esta órbita de periodo 5 se convierte en una órbita de periodo 10 que vuelve a sufrir otra bifurcación de orca dando lugar a una órbita de periodo 20 y así sucesivamente hasta que finalmente vuelve a desembocar en el caos Por tanto, estamos viendo que dentro del caos hay estructura Si nos fijamos en el detalle que hemos marcado con un rectángulo que está alrededor de la órbita próxima a x igual a 0,5 volvemos a ver que se reproduce en pequeñito el mismo diagrama de bifurcaciones que vimos al principio y que observamos también en la ventana de periodo 3 Ahora estamos realizando una ampliación para el rango del valor del parámetro comprendido entre r igual a 3,7 y 3,72 En esta zona, además de la ventana de periodo 7 se puede apreciar o hemos descubierto otra ventana de regularidad que corresponde, tenemos 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 Es decir, es una ventana de periodo 9 De nuevo, en cada una de estas ventanas vuelve a tener lugar la misma cascada de duplicación de periodo que desemboca en caos que hemos mencionado antes Para terminar, cabe preguntarnos cómo se originan las ventanas de regularidad La órbita periódica que aparece en las ventanas de periodo 3 o en la ventana de periodo 5 o en la ventana de periodo 7 o de periodo 9 se origina mediante una bifurcación tangente múltiple En la lección 3 de esta unidad describiremos el mecanismo mediante el cual se origina la ventana de regularidad de periodo 3 que es el mismo que da lugar al resto de las ventanas de regularidad